La gente me regañaba La gente me regañaba Hasta cogí una galleta Que me sopló una mujer Y yo loco por coger El múcaro en la jorqueta El múcaro me miraba Como pidiendo piedad El múcaro me miraba Como pidiendo piedad Y con intranquilidad De un gancho a otro saltaba Por último ni bajaba A beber en la pileta Y una vieja con muleta A muerte me amenazaba Al ver que yo molestaba El múcaro en la jorqueta Yo estaba desesperado Por el pájaro agarrar Yo estaba desesperado Por el pájaro agarrar Para ponerme a jugar Con un múcaro emplumado Vestida de colorado Llegó Juana la molleta Me trepó en una banqueta Para que yo lo alcanzara Y con cuidado agarrara El múcaro en la jorqueta Llegó Pedro el de Agapito Y me puso una escalera Llegó Pedro el de Agapito Y me puso una escalera Para que yo me subiera A cogerle el pajarito A Monchala de Benito Se lo di en una peseta Pero más tarde Loreta Lo volvió a llevar al nido Después que yo había cogido El múcaro en la jorqueta Lo volvió a llevar al nido